Pero no quiero contestarle porque, repito, es una persona enferma y no quiero contestarle. Lamento que hayan desaprovechado la oportunidad de preguntar, repreguntar. Lo tenía niña Maradona, le dejaron hacer un discurso uniforme. Alguno está mostrando un tatuaje en un acto de felpudismo periodístico que realmente a mí me da un poquito de vergüenza. Pero está bien, cada uno hace periodismo como quiere. Yo lo hago así y seguramente no gusta, pero el felpudismo es raro. Se agarró con todo, con Omar Suárez que fue amigo, le prestó la tasa. Pero hay otra cosa acá. Dieguito, llegaste tarde, lo que tenés ya estaba movido, ¿qué querés? Es así, bueno, ya está. No es 0KM, ¿qué querés que haga? Bueno, yo quiero decir nada más que esto, ni siquiera es un descargo, quiero decir nada más que eso, dos cosas, 4.000. 745 oportunidades de un cara a cara, siempre hubo, siempre estuvimos acá, nunca nos fuimos ni de este estudio. O sea que el cara a cara, te cagón, no hay. Vas a venir a Buenos Aires, vamos a estar acá, siempre. Hay un cara a cara, bienvenido sea el cara a cara. Ojo, cuando digo un cara a cara no estoy hablando de pelear, está claro esto. Estoy hablando un cara a cara de sentarnos y discutir. No estoy hablando de pelear, porque si no alguno va a decir, lo invito a pelear, no, 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 estoy hablando de hablarlo. Calculo que eso es a lo que se refería él también, ¿no? Digo yo, yo lo tomé como que quiere hablar. Pero 4.745 oportunidades tuviste y no le voy a contestar a un hombre enfermo. La verdad no voy. Y después voy a contar una intimidad. Dalma fue hasta el control, ayer, a hablar con el padre para pedirle que no salga al aire. Y el padre le dijo, no porque van a pensar que estamos peleados. Dalma no quería que salga al aire su padre. Porque en un momento cuando empezó a decir los putos y todo, se escucha la voz en el fondo y dice, no papá, no papá. Lo frena. No, pero siento a veces que, no digo que tenga vergüenza de su padre, porque nadie tiene vergüenza de su padre. Y Dalma no tiene porque tiene vergüenza de su padre. Pero sigue en la situación. La puso a su hija en una situación de vergüenza. Fue al control y acá, esto no me lo puede mentir nadie, y habló por teléfono y le dijo, papá, por favor, no salga. Porque era el momento de dar. Vos mirá también una cosa, Diego. Era el momento de tu hija. Y le tuviste que robar protagonismo. Era el momento de tu hija. Él le prometió que iba solamente a agradecer a la madre. Iba a agradecer, iba a defender a Claudia, que creo que hasta se lo merece. Yo he hablado con Claudia últimamente dos o tres veces. Y está bien, iba a defender a su madre. Era el momento de Dalma. No, tuvo que robarle protagonismo. Hoy todos los diarios, ¿de qué hablan? No hablan de Dalma. Hablan de los exabruptos de Maradona. Ventura. En realidad yo coincido con vos. En el sentido que responderle a un enfermo, porque Diego lo está, es jugar con ventaja en algún lugar. Pero en determinado momento habló de matar a un hijo, ¿no? Y creo que él viene matando hijos hace tiempo. No solo a los que no reconoce, también a sus hijas que se avergüenzan de que salga al aire hablando en las condiciones en las que habla. Donde no se le entiende. Donde demuestra que tiene menos neuronas. Porque la droga es lo que consigue. Yo creo que algo conozco del mundo de la droga. Entonces, no quiero entrarle por ahí. No quiero, no me molesta si él se quiere suicidar solo. En una adicción de la que nunca se fue. Una adicción que lo mantiene dando vergüenza permanentemente. Asumiendo roles y responsabilidades a las que no puede responder. Y que por una cuestión solidaria la gente que tiene al lado hace silencio.